Gracias por llamar a Palacio Nacional de Justicia. Aló, buenos días, con la señorita Jacqueline Irma Cárdenas García, le habla Irán López, estuve hace poco en el Palacio de Justicia por una solicitud de lectora de expediente que lo pedí el 27 de enero de 2022. Solo quería conocer si se va a atender o ha pasado algo, porque no me han puesto recibido al correo electrónico que envíe a ese correo esa lectura. Lo que pasa es que el trámite no es responder, poner mi recibido ni nada, sino tramitarlo, enviarlo a la sala para que la sala sea la que programe la lectura de expediente. Y nosotros estamos a la espera de la programación para que nosotros la podamos notificar. Y en la situación de la civil permanente demora un montón. O sea, yo no le puedo decir que ahorita lo reciben y ya me lo leen y me lo contestan. Es la única sala que se está demorando. Las demás salas contestan inmediato, pero la sala civil permanente no. ¿De quién? Bueno, dos cosas. ¿De qué depende de la sala? O sea, de los mismos vocales. La sala la atiende el relator, la secretaría, el secretario. Ellos son los que se encargan de ver si el expediente está habilitado para la lectura y ellos son los que programan la lectura. Me envían la programación el día, la hora y yo se los notifico. Ah, son los secretarios. El relator, porque tiene que ver el sistema. El relator es el que está más enterado del estado del expediente. Ya, perfecto. A ver, y lo otro, entonces tendría que hablar yo con el relator. Ya entiendo ese aspecto. Y lo segundo es eso que me habla usted de la notificación. O sea, ¿cómo va a ser esa notificación? La notificación me refiero a que yo le reenvío la programación que me envía la mesa de parte de la sala. Y ahí eso al correo... Yo no voy a enviarlo a otro lado, sino el mismo correo que me envían el formato, a ese mismo correo se le reenvía la programación que me están enviando de la sala. Si no le ha llegado es porque todavía no han enviado su respuesta. Y la sala civil permanente, por ejemplo, ayer han bajado de todos los diez que habrían matado, dos nada más han bajado. Y en diez, o sea, yo no la puedo obligar, ¿no? En el supuesto de que se acceda a la lectura, ¿en dónde va a ser y de qué hora a qué hora? En la hora de lectura, por reposición de la presidenta, es solamente desde las ocho hasta la una el trabajo. Estamos haciendo trabajo forzoso también por resolución, tres horas en casa. Entonces, por eso solamente se está atendiendo de ocho a una. Entonces, en el momento que le define la programación, le van a colocar de ocho a una. Entonces usted puede venir en ese horario. Y estamos atendiendo de lunes a viernes. Ya, y es hasta donde la última vez que hice una lectura ahí en la Suprema del 2019. Es en esa misma sala, en el lobby, en ese hall del primer piso, ¿cierto? Es en el primer piso, pero ya no estábamos en ese pasadizo. Estábamos en la biblioteca y está en el mismo primer piso. Ah, ya, para ir tomando mis precauciones. Mascarilla, KN95, el alcohol en Codián. Toda la protección que usted pueda. Bueno, yo tengo las tres dosis, pero de todas maneras voy a ir con esos implementos. Está bien. Es de la señorita Jacqueline Cárdenas García, ¿correcto? Sí. ¿Quién le dio mi celular? O me dio, no sé. Ah, le explico. Ha estado en Parase de Justicia una señorita joven, gordita. Me atendió. Le estuvo esperando 20 minutos. No, no, me estaba confundiendo porque a veces cuando me dio mi celular, yo digo, ¿quién le da mi celular? Pero él nos baja y llamo a la oficina. Así recibo varios. Tierra cuidado. Yo voy a hablar con él. Ya le entiendo. O sea, es tema del relator, pero también quiero que sea empática conmigo, pues, de que a veces uno se indigna de que haya bastantes trabajadores en la Suprema. Y en este caso de la Sala Civil se demore, pues, o sea, no tiene sentido. No, le explico. Creo que tiene una mala información. Ahora estamos, creo que, ni el 30% de trabajadores. Ni el 30%. ¿Por qué? Porque la semana antepasada se contagiaron todo el cuarto piso y todo el segundo piso. Estaban prácticamente así como palacio abandonado. Y, desde hoy día, la mitad de ese porcentaje ha entrado de vacaciones. La mitad. Del primero al quince. Entonces, en cada sala debe haber, si no hay uno, con desordes, ¿no? Dos. Y otros que están haciendo trabajo remoto. Entonces, presencial son mínimos. Mínimos. De la sala, si la mitad, y si la mitad era vulnerable, estamos hablando de, pues, supongamos que cinco nomás podían venir presencial y la mitad se fueron de vacaciones. Quiere decir que dos se fueron de vacaciones y tres se quedaron, o tres se fueron y dos se quedaron. Así está ahorita. Claro, claro. Porque en febrero es las vacaciones del Poder Judicial, pero por disposición del presidente dijo que solo iban a salir quince-quince. Fíjese que yo pedí una lista por transparencia de cuántos trabajadores hay, en la Suprema hay 903 trabajadores. Y cualquiera podría creer que no alcanza esa cantidad en Palacio de Justicia, por eso le digo. Pero ya entiendo las circunstancias. No, hay bastantes trabajando de remoto porque son vulnerables y aparte bastantes que últimamente en estas dos semanas han estado en cuarentena porque se contagiaron así. Así, como de repente voló todo un piso y después del otro piso y así, hasta los del archivo se contagiaron. No sé qué pasó. Ya, está bien. Bueno, de todas maneras voy a hablar con ese... Sí, sí, se puede hablar con la relatora. La relatora es la doctora Margarita Chaparro. Yo cuando envío todas las solicitudes y los formatos que envían los usuarios, los envío a la mesa de partes, a la relatora y a su trabajador que ha designado especial para la lectura. Margarita Milagritos Chaparro Lituma. Chaparro, sí. Ella es la relatora. Si tiene usted celular o algo, puede comunicarse con ella. Dígale que usted está solicitando y que no tiene respuesta. Voy a hablar con ella. Sí, como le dije, estoy ahora aprovechado para ir por Lima, por centro de Lima y voy a tratar de... Lo que pasa es que yo creo que también tiene ese trabajo interdiario. No sé, porque acá es todo un tema con los horarios que han dispuesto. Porque todo está con resolución, todo está con varias disposiciones indistintas por todos los contagios que ha habido últimamente. No quita de que usted al decirle o tal vez comunicarle que usted está queriendo ver su expediente, tomen el interés y lo programen rápido. Perfecto, sí, lo comprendo. Voy a hacer ese salto para al menos agilizar el pedido. Claro. Perfecto. No se preocupe. Perfecto. Que tenga muy buen día, señorita Yotelín. Le agradezco infinitamente y buen inicio de mes. Gracias. De igual manera, gracias. Hasta luego.